Hola muy buenas, ¿qué pasó? Aquí David Ross. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, un vídeo que igual está esperando mucha gente que trata sobre cómo viajar a India, todos los consejos que se me han ocurrido, todo lo que he podido pensar para hacer tu viaje mucho mejor. Os voy a dar un montón de consejos, el vídeo va a ser largo, os dejo las etiquetas abajo para que veáis qué sección os interesa más, si os queréis saltar alguna o alguna otra. Y en el caso de que os guste, por favor darle un like y por favor compartir, si veis que alguien de vuestros amigos os van a querer ir a la India, os le va a interesar el vídeo y bueno, dejar en los comentarios cualquier duda y ya está. Además la India ha sido siempre en este canal uno de los lugares más interesantes de los que hemos visitado, los blogs que podéis ver siempre, volver atrás, el templo de las ratas, ver cómo es un tren en India, ver cómo está de sucio, ver muchísimas cosas que os pueden interesar mucho. Os aconsejo volver un poquito atrás en mis vídeos y ver esos blogs que tantos comentarios llevan, bueno tantos, soy un youtuber muy pequeño, pero son los que más aceptación tienen y más odio también. Para ponernos en situación, la India es un país bastante grande, es el séptimo país más grande del mundo, es un país con una gran extensión y con una gran diversidad, hay 22 lenguas oficiales en la India, la lengua oficial del gobierno y así es el Hindi, pero además se maneja muchas zonas donde no se habla Hindi y la gente, bueno, se habla con otro idioma. Además es, digamos, casi el país más poblado del mundo, realmente dicen que actualmente ya es el país más poblado del mundo, con 1.3 billones de personas o un poco más, además de toda la gente que no está registrada, que hay bastante, y decimos que es la doceava economía en el mundo. Normalmente se habla mucho de la pobreza de India, de la gente pobre, pero además hay mucha riqueza y hay mucha gente, por lo tanto produce mucho el país, lo que pasa que en lo que es salario medio de los trabajadores del país, está en el número 143 del mundo, por lo tanto ahí está la variación. El deporte oficial de India, muchos dirán ahora mismo cricket, no, cricket es el deporte del pueblo, es el deporte que se está haciendo más popular. El deporte oficial es el hockey hierba, pues no sé si lo juegan, la verdad es que nunca los he visto, ni son demasiado buenos jugando en los mundiales, pero ahí os lo dejo. Bueno, con estos datos de interés empezamos con el vídeo. Lo primero de todo, ¿qué necesitas antes de ir a India? Normalmente de casi ningún país del mundo vas a tener una entrada sin visado, lo que significa que tendrás que ir a la embajada y hacer un visado. Os explico los tipos de visados que hay, ¿vale? Desde Europa, si eres español, por ejemplo, tienes la oportunidad de hacer un e-visa, que se llama, que es para un mes y es un visado que haces electrónico online. No sé realmente lo que cuesta, unos 50 euros más o menos, pero la verdad es que puede ser incluso complicado que te lo den, ya que hay muchos requisitos para poner todos los datos en el visado, ¿no? El visado que yo hice, que es el que la mayoría de gente hace, es un visado que se puede hacer de tres, de seis meses, incluso de un año. ¿Qué pasa? Que este visado no es fácil de hacer, es un visado de estos de papel donde están todos los datos, es un visado en el que tienes que decir el puerto de entrada, puedes decir que puedes salir por cualquier puerto, puedes decir que todos los puertos de salida, y tienes que dar unas fotos de una medida exacta, o sea, tienes que ir a la embajada y informarte bien porque tiene que ser de una medida exacta, como ellos quieren, que es cuadrada, es una foto bastante rara que tienes que hacerte específicamente para este visado. Además cuesta aproximadamente unos 100 euros y te puede valer para los seis meses. El visado tiene muchas complicaciones, es mejor ir al lugar y informarte mucho antes y después que te aconsejen bien. Depende del país donde lo hagas, te va a complicar mucho más que de otro. Por ejemplo, nosotros lo hicimos desde Sri Lanka y la verdad es que se complicó un poco y por suerte tenían el mecanismo ya de que mucha gente lo hacía ahí y te llevaban al sitio para hacerlo, ¿vale? Número dos, hablamos de cómo entrar al país, de las entradas, de qué aeropuertos van mejor. Para entrar lo más aconsejable es hacerlo en avión ya que los países que tienen alrededor India no tienen muy buena relación con ellos. Vamos a explicar muy rápido lo que son las fronteras de la India. Con Pakistán tenemos una gran frontera pero hay pocas entradas ya que son países que están un poquito en guerra por la zona de Kashmir que es esta zona de aquí. Por esta zona no es ni siquiera recomendable visitar. Y Machar Prades toca un poco con el Himalaya. ¿Qué pasa? Que el Himalaya de China necesitas un visado especial para poder visitarlo. Por lo tanto, será complicado pasar de esta zona hasta China y será una frontera complicada y en las montañas en el Himalaya, ¿vale? La entrada fácil sería ir a Nepal, ir hasta Kathmandú. Puedes ir desde la capital en un autobús, es bastante fácil y la entrada es muy, muy simple. Luego tenemos Bhutan que es el país con el visado más caro del mundo que puede llegar a costar unos 200 dólares al día, si no recuerdo mal, lo estuve mirando y es bastante caro. Y luego tenemos todas estas zonas marcadas que es la frontera con Myanmar y aquí con Bangladesh, ¿vale? Esa frontera con Myanmar y frontera china aquí también en la zona tibetana. Bangladesh puede ser una opción, puede ser fácil llegar y luego la entrada a Myanmar también no puede ser muy complicada, pero hay fronteras que están un poco difíciles. Así que aconsejo siempre ver un poco el itinerario, ya que cruzar Afganistán, Pakistán y ir a la India es un poco complicado y cruzar por el Kashmir es una tarea un poco peligrosa. El aeropuerto grande es el de New Delhi y es el que las conexiones de vuelos desde Europa o desde cualquier país del mundo van a ser más baratas. En mi caso entré por Chennai que está en el sur y porque está desde Sri Lanka. Sri Lanka a Chennai es mucho más barato que ir hasta Nueva Delhi y un vuelo directo en el caso de que os encontréis en Sri Lanka. Tengo muchos vídeos también de ello y me encantó. Es una buena adaptación para empezar a sentir lo que es un poco el tema India. Vale, al número 3. Vamos a hablar de transporte. ¿Qué tipo de transporte vas a usar cuando estés ya dentro del país? Varios tipos. Hay uno muy emblemático, muy bueno, que seguro que tenéis que usar. El más recomendable es el tren. ¿Qué pasa con el tren? Hay muchas, muchas, muchas clases. Puedes entrar desde una clase en la que estás de pie. Otra que hay un vagón vacío que te sientas en el suelo, que es la misma y sin billete reservado. Luego hay una que vas sentado. Después está la clase Slipper, que hay unas hamacas, tres plantas de hamacas que puedes dormir. Bueno, hamacas son unas camas, ¿vale? Que se plegan en la noche y se plega durante el día, se quita la del medio durante la noche. Si te toca la de arriba, mucho mejor porque puedes estar todo el rato tumbado. Y después tenemos muchas clases superiores, ya llegando a unos niveles de lujo. Por ejemplo, puedes tener lo mismo Slipper, pero ya con sábanas y con servicio, con habitaciones cerradas. Incluso puedes tener con aire acondicionado, servicio de habitación, comidas pagadas, etc, 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 etc. Mucho cuidadito por la noche, no dejar cosas sueltas por ahí porque entra y sale mucha gente toda la noche. Sobre todo si estás en clase Slipper y menos. Igual en la de aire acondicionado también puede entrar gente y pueden quitarte cualquier cosa que tengas por ahí. Así que un poco de cuidado, ¿vale? Solo eso. ¿Qué pasa con el tren? Que puede ser que los billetes estén acabados para gente de India, pero siempre reservan billetes para turistas. Por lo tanto, tú puedes ir a las oficinas, ir a la oficina de turismo de la estación de tren y comprar un billete específico para turistas que ellos guardan. Si vas unos días con atelación o incluso el mismo día, puede ser que encuentres billetes para irte a sitios muy lejos o trenes muy largos que para alguien de India sería muy difícil conseguir. Que tienen que ir a comprar el último día, la última noche antes del billete, de cuando sale. Que ahora mismo no me acuerdo como se llama el nombre, pero realmente os lo recomiendo porque tienes que ser muy rápido por internet y todo eso y es imposible, ¿vale? En caso de que no quieras ir con todo este estrés del tren y de ver si hay billetes o no, porque online no los vas a poder comprar, porque están reservados desde hace mucho tiempo. Os aconsejo el autobús. La verdad es que el autobús es un poco más peligroso y es un poco más peligroso por la conducción y por cómo está la carretera y es un poco más lento. Las carreteras en India, muchas de ellas no son buenas. Sí que hay buenas entre ciudades, sí que hay carreteras, pero claro, se cruzan bajas, se cruzan camiones y se para el tránsito por cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, os puede llevar más tiempo, pero también es más seguro de que haya billetes y sale mucho más y muchas más veces. Y también es bastante económico. El autobús es un poco menos económico que el tren, pero sigue siendo económico. Lo que pasa es que el trayecto será sentado y puede ser que en un sitio donde quepan tres personas estén sentadas cinco o seis, o gente encima de otra, o un montón de bultos por ahí, incluso animales, he visto gallinas en el autobús y es bien normal, ¿vale? Ahí podéis ver un vídeo que subimos en autobús también, os dejo la tarjetita por aquí y ahí lo veis, ¿vale? Otro de los transportes que podéis usar si vais a hacer sitios muy concretos es el avión. La verdad es que no sé bien bien a qué punto os gustaría ir en avión, ya que desde Nueva Delhi, que es el punto neurológico para moverte, la verdad es que está bastante cerca todo, el Tak Mahal, está bastante cerca las montañas, está bastante cerca Goa y toda esta zona, bueno, bastante cerca relativamente, ¿vale? La única opción sería si quieres ir hasta un extremo del país, por ejemplo este, después volar hasta el oeste completamente. Hay vuelos de avión con Air India y con muchas compañías que hay en esa zona, que la verdad es que puede estar bien. Después, dentro de las ciudades hay una cosa muy graciosa, que son los rickshaw o otto, o tuk-tuk, le llaman en Tailandia, por ejemplo, que son estos triciclos donde te sientas detrás, ¿vale? Con esto hay que tener cuidado porque ellos te van a intentar cobrar si pueden 10, si pueden 20 y si pueden 100 veces más del precio real de lo que vale un trayecto, ¿vale? A la que llevas un tiempo puedes conocer un poco cómo es y cuáles son los precios, puedes conocer cuáles son los precios por kilómetro y entonces mirar en el mapa cuántos kilómetros son y hacer que no te timen o intentarlo, será casi imposible, pero lo podéis probar. Otra de las opciones es un taxi, un taxi normal. Depende de la zona, también os pueden engañar un poco y puede ser un poquito más caro, la verdad. Os aconsejo que si conocéis a alguien indio, hay aplicaciones como un Uber, por ejemplo, un Uber para auto, un Uber para taxi, que te dice exactamente el trayecto que vas a hacer y el precio está ya marcado, por lo tanto os va a solucionar mucho la cosa. Lo hice en Chennai, en el sur, no sé si en el norte también es habitual hacerlo, no creo que en Rakshtan utilicen estos programas, pero sí que sé que en el sur y en algunas zonas, en Nueva Delhi o así, seguramente podáis usar estos programas. Vale, vamos con un tema que le preocupa a mucha gente. Vamos a hablar, a ver, vuelvo con esto un poco más serio. Vamos a hablar de la comida. ¿Es seguro comer ahí? Realmente os puedo decir que depende, ¿vale? Conozco mucha gente que ha cogido algún tipo de enfermedad por estar en la India y por comer alguna cosa que tuviera una bacteria. A ver, nadie ha muerto, que yo sepa, ¿vale? Hay gente que habrá muerto. Ninguno de mis amigos ha muerto, pero sí que es un poco peligroso. Yo, por ejemplo, me enfermé de dos, tres veces me enfermé de estar con mal estómago y de estar en la cama con fiebre, la verdad. Pero, la verdad, no tienes otra opción. Tanto si vas a restaurantes buenos como si vas a restaurantes, como si comes por la calle, tienes posibilidades de que tengas mal estómago. Hay por varias opciones. Uno es que es comida con mucha especie, muy picante y puede que tu estómago no se sienta bien. Después, puede que esté mal lavada la verdura, la fruta o lo que sea o las especies y que tengan cosas contaminantes. Y la tercera es que hay bastante contaminación. En general, si comes carne, por ejemplo, que está un poco contaminada porque bebe agua de un río contaminado, te sentará un poquito mal. Muchos de los productos que te dan pueden estar un poco pasados de fecha. Pero bueno, en general, de los dos meses, tres veces, estar un poco enfermo no está tan mal. Os aconsejo que si sufrís de la barriga y así, y veis eso, os hagáis un seguro médico para estar seguros de ir a cualquier hospital. En mi caso, yo no lo tenía. Pero también sé que los doctores, los doctores generales, una consulta de doctores no es muy cara. Y la medicina no es cara. Pero en el caso de que te tengan que ingresar o que tengas que ir a un hospital, eso sí que será bastante caro. Ya que los hospitales son de bastante categoría y puede ser que te salga bastante caro. Si no quieres estar en un hospital muy deplorable en el que te puedes enfermar un poco más incluso. Siguiendo un poco con el tema, más o menos relacionado con el de la seguridad, hablamos de seguridad en general. Por la cantidad de gente que hay, y la verdad es que la cantidad de crimen que debe haber y todo, se siente más o menos seguro para el turista, ya que te intentan cuidar un poco. La verdad es que no te sientes que pueda venir alguien a, no sé, a pegarte o a robarte así en la calle. Incluso viendo zonas que no están muy bien. Pero puede pasar. Claro que está. Pero en general la sensación no es muy de que te pueda pasar algo. No hay mucha inseguridad. Vale, hablando también de seguridad, hay una cosa que sobre todo las mujeres tenéis que tener un poco de cuidado. Cuando vayáis por India, sobre todo si vais a sitios del norte, así, si estáis en Goa no habrá problema. Pero si estáis en una zona, pues ahí del medio, lo que sea, os aconsejo a las mujeres ir bastante cubiertas. Ir con los pantalones largos y con las chaquetas bastante largas si podéis y demás. Ya sé que hace mucho calor, pero en el caso de que vayáis con shorts o vayáis enseñando mucha, lo que sería cuerpecillo, puede llamarles mucho la atención. Ya van a ser pesados desde el principio. Eso sí, la gente es bastante pesada. Es una cosa que me ha faltado decir. Están ahí encima tuyo. Si eres mujer y llevas unos shorts ahí, los pechámenes fuera, puede ser que te estén encima e incluso lleguen a tocarte. Por lo tanto, para evitar eso, cúbrete al máximo que puedas y ya está. Ya sabemos, es una cultura muy diferente. Realmente en algunas cosas están muy atrás, en algunas zonas. Hay mucha variedad de gente. Hay gente muy pobre que nunca ha visto un libro, que no sabe leer. Y hay gente muy educada que son millonarios y que han estudiado en Harvard. Por lo tanto, tener cuidadito con algunos detalles y tener pensado que es un país donde la cultura es completamente diferente. Y hay una cosa que tener en cuenta. También os digo una cosa un poco curiosa, que los baños son esos baños que tiene una mujer en el suelo. No todos. Si vas a un hotel bueno, será un baño normal. Pero en la mayoría de sitios te vas a encontrar un agujero en el suelo. Sobre todo si te vas gastando poco, si tu presupuesto es un poco corto. Entonces, los hoteles que vas a tener puede que tengan ese tipo de agujero en el suelo y una fuente de agua para limpiar de abajo. No utilizan papel higiénico. Aquí hablamos de telefonía. Esto es un dato curioso, la verdad. Vamos a hablar de redes móviles, de si te interesa tener una tarjeta SIM para hacer llamadas, para cualquier cosa. La verdad es que a mí me sorprendió gratamente. Al principio compré una tarjeta de teléfono que me costó 10 euros al mes. Y estos 10 euros al mes me incluían llamadas ilimitadas, sin límite, eso es normal, una tarifa normal de móviles, pero por 10 euros no. Llamadas ilimitadas y me conseguía un giga al día. Por lo tanto, estamos hablando de unos 30 gigas al mes por 10 euros. Yo me quedé loco, digo, esto tiene que ir a Europa ya, o América, la verdad es que es muy barato. Pero, después, aún me encontré algo mejor. Me consiguieron una SIM card. La primera compañía fue de Vodafone y la verdad es que la oferta fue una oferta un poco extraña. Pero, después, un amigo me dijo, mira, si consigues esta SIM card, que se llama GIO, GIO, J-I-O, con esa compañía vas a poder tener internet gratis en tu teléfono por un mes, si la tarjeta es nueva. No sé si aún sigue la oferta ahí, pero yo tuve internet un giga al día por cero. Mejor que pagar, cero es mejor que pagar, ¿vale? En este punto vamos a hablar del presupuesto diario que vas a tener en la India, ¿vale? Hay muchos rangos. Te puedes gastar desde 5 euros al día, muy, muy, muy tirado, hasta 5.000 si quieres, ¿vale? Porque hay un rango, hay hoteles muy baratos y hay hoteles muy caros. Hay un vídeo en el que doy tips, precios de India, os puedo dejar la tarjetita, ¿vale? Pensar que depende de la zona, depende de donde estés y depende que busques, ¿vale? En zonas un poco más baratas, por ejemplo, Uttar Pradesh o Brakstan, puedes encontrar hoteles desde 2 euros baratos hasta 10 euros que están bien, ¿vale? La noche, puedes comer por, a partir de 1 o 2 euros, puedes comer alguna cosa, una comida, o puedes comer un poco mejor por 5 o 6 euros la comida. Esto se puede aportar mucho haciendo cat surfing, que hay muchísimo y la gente es muy amable, es recomendable, pero cuidadito ahí que ahí tienen costumbre de dormir todos juntos y la verdad es que nos ha tocado más de una situación de dormir junto con otra gente india en la misma habitación, incluso en la misma cama. Yo, obvio, Sara no la dejo a dormir con un chico indio en la misma cama. O ver entrar en un piso de chicos estudiantes indios y que duerman 6 personas en una cama grande. Es un poco curioso, pero os puede pasar, no tienen los estándares esos de habitación privada para la gente, ¿vale? Normalmente compartiréis el espacio con ellos y, bueno, será una experiencia. La verdad es que os lo aconsejo porque la gente es muy buena y nos ayudó mucho, nos cocinó comida típica que no comes en restaurantes y fue una excelente experiencia, la verdad. El transporte depende de la distancia, pero creo recordar que desde Chennai hasta Baranasi, que fueron 38 horas de tren, nos costó tan solo unos 15 euros y fueron 38 horas en un tren. Es bastante barato, podéis hacer trayectos bastante largos por muy poco dinero y podría decir que India es uno de los países más baratos para viajar del mundo, ¿vale? Tanto comprar cosas que hablaremos luego y os voy a dar unos cuantos tips como comer, como alojarse, como transporte. Es todo en global muy barato, a no ser que te timen, obviamente. Así que no os lo penséis si vais en presupuesto porque mirándote cuatro cosas y siguiendo cuatro tips que os estoy dando, la verdad es que os voy a hacer un viaje muy barato y podéis llegar a gastar menos de 10 dólares, 10 euros al día, que es lo que veníamos gastando nosotros más o menos, incluso menos. En este punto os voy a hablar muy brevemente de cómo hacer vuestro itinerario, de qué hacer en la India, ¿vale? Es una cosa que no me gusta mucho definir la gente qué itinerario hacer, ¿vale? Solo decir que en el norte están los sitios más de interés turístico como puede ser el Taj Mahal o puede ser New Delhi o puede ser las montañas para hacer algunos retiros, demás. La verdad es que puedes volar hasta New Delhi, hacer Agra, que sería donde está el Taj Mahal, y después la zona de Rakstán, que es bastante interesante, es la zona donde he pasado musulmán. Un trayecto circular o puedes irte desde una punta hasta la otra. La zona de Bengala para ver tigres o ver un poco más jungla o la zona más rica, más de playa, como puede ser Goa o puede ser esta zona, para ir más de fiesta o pasar el tiempo con gente europea y americana y demás, que hay muchas fiestas y es completamente diferente, es como una colonia aparte, no es realmente la India original. Yo en mi caso no estuve, no os puedo hablar mucho del tema. Y después mucha gente también para ir al norte, así que el itinerario, en el norte hay cosas más populares, pero también en el sur, que estuvimos muy poquito, hay ciudades muy avanzadas, tecnológicamente y la verdad es que se siente un ambiente un poco diferente. Visitar también es curioso de ver y hay mucha variedad y hay mucha jungla y hay muchas cosas, por lo tanto, guiaros en la India en un país tan grande sería un poco complicado, pero bueno, os digo que más o menos para que os guiéis y para que lo veáis, ¿vale? Un dato de interés, la India es un país con una diversidad cultural brutal. Cuando ves desde fuera, solo piensas que tienen la cultura hindú, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas más religiones y muchas más culturas. Las mayoritarias digamos que sería la hindú, obviamente, la típica hindú del punto aquí y toda la historia. Muchos musulmanes, creo que es el tercer país con más musulmanes, si no recuerdo mal. Hay zona budista también y muchos también cristianos. Aparte de todas las creencias religiosas de muchos gurús, de muchos centros, hay muchas variedades religiosas en el sitio y también los Sikhs. Aquí os dejo un punto que para mí es un poco la recomendación de la zona del viaje que hice yo, ¿vale? Os voy a recomendar ciertos lugares. Un sitio que para mí es imprescindible de ver es Baranasi. Baranasi es la ciudad religiosa meca. Aquí tenemos una foto de Baranasi, este hombre llevando un jarrón. En el nuevo apartamento que tenemos había esta foto y colgada en la pared. India me persigue. Baranasi es un lugar de peregrinación religiosa. Mucha gente de toda la India quiere ir a Baranasi y es un lugar para morir. Hay una ceremonia en Baranasi donde queman los cuerpos de la gente y de ahí vas a parar al río y te regeneras y además. La cultura hindú es muy fuerte y es el lugar que imprescindiblemente por la variedad de cosas y por la cantidad de locuras que pasan en ese lugar es imprescindible ir. Lo que os recomiendo es ir al Taj Mahal. Es un tópico pero la verdad es que es un lugar muy bonito. Aún así es sucio y un poco peligroso porque los taxis y el tema turismo está demasiado explotado. Pero la verdad es que la zona del Taj Mahal y sobre todo por detrás del Taj Mahal es muy bonito. Después os voy a recomendar sobre todo, yo creo que es el top, es ir a Raktan. Raktan es la zona tipo de desierto más cálida de India donde hay muchísimos palacios de los mudlas de los que fueron los musulmanes de la zona y hay tantísimos palacios y tantísima belleza natural que es sinceramente bueno de ir. ¿Qué pasa? No vayas en verano como fui yo ya que te vas a morir de calor. Y la verdad es que es una zona bastante pobre así que va a ser un poco denso el contacto con ellos, va a ser difícil pero igualmente lo recomiendo y simplemente ves. Y si no tienes otra opción de ir en verano os recomiendo muchísimo ir hacia arriba, hacia las montañas, hacia Ima Chal Pradesh. Es en la zona donde se concentran el mayor número de ashrams, de gente que se junta para hacer un tipo de religión o seguir algún dios o hacer retiros espirituales de silencio, de comida, de yoga, etc, etc, etc. Hay muchas montañas, hay mucha agua, es verde, es un sitio donde llueve y bastante más. Y la verdad es que es un sitio muy bonito a nivel natural, si te gusta caminar, si te gusta el senderismo, si además quieres comer y descubrir, además quieres estar ahí dentro de la cultura os recomiendo tanto Dharamsala o Klak Dharamsala, incluso Manali alrededores, no específicamente Manali, pero hay zonas por ahí alrededor donde está lleno de gente, de turistas, en lo que podrás pasar tiempo y es en el que mucha gente se pasa y se relaja y se estiran ahí como tres meses pagando muy poquito de alquiler o nada y gastando muy poco en comida y simplemente descansando. Es que puedes comprar muchas cosas en la India, la verdad es que producen bastante cosas, pero lo más chocantes son como cosas de decoración como cuadros, artesanía y demás que puedes hogar en tu casa, hay mucha variedad de este tipo de artesanía así como para decorar tu casa cuando vuelvas. Y después lo que hay es mucha ropa, ropa de esta curiosa, ropa de esta hindú, ancha, que está bastante de moda en Europa, la verdad es que hay tiendas en toda Europa, en todos los lugares y en India puede llegar a ser baratísimo. Yo me compré camisetas por incluso menos de un euro. Puedes comprarte una camiseta y un pantalón por también un euro y de buena calidad, la verdad. De una calidad más o menos buena, la verdad es que por un euro no puedes pedir mucho más. Y después hay variedad de cosas que tienes que poner un asterisco ahí y decir, igual esto no me apetece comprarla aquí. Vean las joyas, por ejemplo. Encontramos momentos en los que nos quisieron timar y vender joyas, aunque no las quisieron, nos querían vender joyas para vender en Europa, para hacer negocios contigo. Hay muchos timos en ese aspecto, hay muchísimo timo en cuanto a joyas, en cuanto a oro y cosas así. Mucho cuidadito ahí, no os fiéis para nada, no os fiéis de negocios, ni os creáis que sepáis porque ellos son especialistas en realmente engañarte. Y en muchas tiendas también son especialistas en engañarte en hacerte comprar cosas o en llevarte a sitios especiales. Y en muchas tiendas también son especialistas en engañarte en hacerte comprar cosas o en llevarte a sitios especiales. No os fiéis del primer precio, de nada, nunca. Y comprar solo y cuando regateéis durante mucho rato. Regatear mucho porque ahí os van a intentar cobrar diez veces lo que vale una cosa. Después os aconsejo de que si vais a comprar, no lo hagáis en el lugar más turístico de todos, porque el precio siempre estará un poco más inflado. Pasad en Paranasi, podéis encontrar cosas de diferente calidad, de diferente estilo también, que igual os interesa comprar. Pero si quieres comprar los típicos pantalones que hay por ahí, la verdad es que te puede salir un poco más caro que si vas a comprar pues en otros lugares de Rakstán o en algunos lugares más pobres, ¿vale? Esto ha sido todo, este ha sido mi vídeo. Os he intentado traer el mayor número de información posible. Espero que no me haya olvidado nada. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribid en los comentarios. Estoy yo ahí, youtubers pequeños, tenemos todo el tiempo del mundo de contestar todas las dudas que salgan. Y muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like, por favor. Y también si queréis más vídeos como este o si queréis que os diga de algún país de los que he estado, tengo la lista en la descripción de países en los que he estado. Dejad en los comentarios y puedo hacer una guía en cualquier día del país que queráis, ¿vale? Muchos saludos, ahí gracias por todo este tiempo, por todos estos likes y todos estos seguidores y nos vemos en el camino.